Estoy muy cansado de todo esto Siento que no puedo seguir más con esta mentira Pero, no sé, creo que es mejor que yo solo Te llamo y tú me estoy triste Ya nunca acercándome mientes A veces siento que suavemente finges Siempre estoy solo y me mires Te llamo y tú me estoy triste Ya nunca acercándome mientes A veces siento que suavemente finges Siempre estoy solo y me mires Si se me gira o no entras ¿A dónde caray o fuches? Estoy cansado de llorar Cuando me despisto fuches Es el nombre que eres, dimos ya Estamos perdiendo tiempo Te voy a alizar noche para nada Estoy llorando con esto Te llamo y tú me estoy triste Ya nunca acercándome mientes A veces siento que suavemente finges Siempre estoy solo y me mires Te llamo y tú me estoy triste Ya nunca acercándome mientes A veces siento que suavemente finges Siempre estoy solo y me mires Te llamo tanto que decir Y de que a veces calen No puedo confiar en ti Estas excusas no valen No sé por qué son así Insegura a morrer No me creo nada que dices Y ya no sé qué hacer 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 Siempre estoy saliendo de mires A veces siento que finges Quiero que me quieras Por mi yo actual No por la fama Si la tengo nena Haré lo que me dé la gana Soy un chilito Pero me suelo llorar Ni mi ceboa corta Ni la rapa Me dan seguridad La cadena pa' tirar Y el móvil pa' romper Pa' que un iPhone Sin nota de wallpaper Ey Ey Pa' que un iPhone Sin nota de wallpaper Te dedicaré canciones De los nikers Tengo mucho miedo Estoy triste Pienso que te irá cuando me gire A veces siento que solo me finges Siempre estoy saliendo de mires Te llamo en tu miedo Estoy triste Si a mí me acercado me mientes A veces siento que solamente finges Siempre estoy saliendo de mires Gracias